¡Suscríbete al canal! Esa preocupación por el rumbo de la economía a nivel internacional, la que estuvo presente ayer en el encuentro nacional de la empresa, la ENAE de 2011, aunque el eslogan era Vox Populi, Vox Dei y estaba centrado en los movimientos sociales y en el rol que estaban jugando, finalmente la crisis también acaparó la tensión. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ayer en su exposición descartó que exista, eso sí, una recesión global y que Chile tiene una importante capacidad de respuesta ante las consecuencias que generaría una crisis europea. Del escenario internacional, el escenario más probable es una recesión en Europa y una desaceleración en el resto del mundo. La recesión mundial es un escenario menos probable. Ahora, esa desaceleración de todas formas genera preocupación en el gobierno. Ya se está preparando un plan de contingencia y ayer el ministro detalló brevemente, escuetamente, las medidas de contingencia que estaría preparando el Ejecutivo para enfrentar un escenario que podría ser aún más adverso de lo proyectado, entre los que se encuentra la emisión de un bono soberano y la creación del Consejo de Estabilidad Financiera. Y dentro de un plan de contingencia vamos a tener medidas pro-empleo, planes de contratación de empleo directo y medidas de incentivo al empleo. También medidas pro-inversión que contemplen aumentos de inversión pública e incentivos a la inversión privada. Bueno, y después de la exposición del ministro Larraín, que abrió precisamente en AE ayer, también hubo reacciones desde el empresariado, porque los distintos asistentes de este evento también comentaron cuál es el actual escenario mundial y cuál sería el inminente impacto que tendría acá en nuestro país. Hay mucha, mucha preocupación por la crisis de Europa. Mucha preocupación porque eso sí que va a afectar el crecimiento chileno. Somos extraordinariamente dependientes, no obstante, en nuestra división en otras partes, sobre todo en materia de exportación de bienes y servicios. De tal forma que si Europa no se levanta, como se teme, quien no se va a levantar el próximo año, sino que está en una crisis bastante profundizada, eso afecta más aún lo que nosotros estamos pensando. Vamos a estar bajo el 5% del crecimiento, pero Europa puede influir en bajar aún más el crecimiento chileno. Pero yo creo que esto es un panorama que, sin duda alguna, se estaba visorando ya hace algunos meses, digamos, que esto podía intensificarse y sin duda alguna que en la medida de que la situación se complique más, uno tendrá que pensar, o el Ministerio de Hacienda, tal como lo dijo el ministro, tendrá que pensar en planes de contingencia y una batería de políticas, pero no hemos llegado a eso. Un crecimiento de un 4,5% en un escenario de ajuste de la economía mundial no es un bajo crecimiento. Es un crecimiento, digamos, que va a permitir aumentar el empleo y aumentar las remuneraciones. Yo creo que es un muy buen escenario si realmente pasamos el año 2012 con un crecimiento de un 4,5%. Como ven, las visiones sobre el escenario para el año 2012 son bastante, podríamos decir, distintas. No hay una opinión unánime, tampoco hay tanto miedo, al parecer, respecto a lo que está sucediendo afuera. Hay preocupación, es cierto, pero el escenario para la economía chilena, ya lo decía Andrés Concha, de crecimiento de un 4,5% probable para el próximo año, sería bastante optimista dentro de este escenario que afuera, digamos, contempla la posibilidad de una recesión en el viejo continente, por ejemplo. Así que ha sido una llamada un poco más a la calma, podríamos decir, un análisis más sereno el que hicieron ayer. Sebastián, yo sé que tú vuelves después con mañana en directo, ¿no? Sí, seguimos luego. Pero esta es la última vez que nos acompañas acá en Express Matinal, así que, aunque... Así es. Así que tú eres un hombre que mantiene la compostura y hasta el final, igual queremos despedirte y agradecerte que nos hayas acompañado todo este tiempo porque... Muchas gracias. ...emprendes otro camino y te deseamos la mejor suerte del mundo, Sebastián. Muchas gracias. Te estaremos leyendo, Sebastián. Muchas gracias, Carol. Muy bueno. Gracias, Carol. Muchas gracias a todo el equipo de Express Matinal, además. Aprovecho la ocasión. Un gusto trabajar con nosotros. Igualmente. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.